Hay inquietud por parte de la gente ubicada en la zona de Bajamar y en Buenaventura. Se quejan por la falta de oportunidades para contar con el servicio de agua. Tal es el caso de lo que ocurre en el barrio Alfonso López, Humarejo. La voz de la comunidad. Las problemáticas del servicio de agua potable se viven en prácticamente toda la ciudad. Sin embargo, en las zonas de Bajamar como el barrio Alfonso López, Humarejo, los habitantes si no tienen motobomba no pueden obtener el vital líquido. La comunidad está cansada con esta situación. A las 5 de la mañana levantarme el día que no llega el agua, conectar la motobomba y ahora sí para que pueda entrar un poquito de agua hacia la pila. Todos los días hay que hacer lo mismo porque agua no hay constante. La situación es pésima porque aquí, en este barrio, el que no tiene una motobomba no consigue agua y eso que de vez en cuando le sube el agua, pero con motobomba. El agua más que aprovechamos es cuando hay invierno. El agua de la lluvia la tenemos que estar recogiendo para los servicios más esenciales. A pesar de las obras que se realizan, los habitantes son poco optimistas y solo piden que por lo menos aumenten las horas del servicio de agua en el sector. Nos manden agua, siquiera, 12 horas diarias o 6 horas diarias, pero que nos la manden, que no tengamos necesidad de tener que estar gastando energía poniendo motobomba para eso porque esto es doble consumo. Exactamente, es lo que le pedimos encaricidamente a los señores de Hidro Pacífico. La comunidad está a la espera de que ellos también sean incluidos en el plan de obras de acueducto y alcantarillado para ya no tener que usar las motobombas que les aumentan los recibos de energía. Tiempo de conocer cómo le fue a la gente de Buenaventura en materia de suerte con los sorteos efectuados hoy en varias ciudades del país. Con el patrocinio de Gane, Buenaventura y de Agua, donde sí paga apostar. Esos son los resultados del sorteo del mes de enero del 2014, lunes 27. A los ganadores, felicidades en Gane, Buenaventura y de Agua si paga apostar. Descansó en la paz del Creador el señor Evelio Perlaza Hernández. Por tal motivo a sus hermanos, la licenciada Aura María Perlaza, Silvia María, José Botoniel, conocido como Vulcano, Emilio y Alexandre Perlaza. Sus sobrinos, primos y demás familiares. La licenciada Aura María, invitada a relacionados amigos a su relación hoy lunes 27 de enero en su residencia ubicada en el barrio El Carmen, carrera 60, numeral 402. Y para mañana martes 28 de enero a sus honras cúnebres a las 2 de la tarde, con punto de reunión en la parroquia Espíritu Santo del barrio Los Pinos y posterior de conducción del cadáver al Cementerio Católico Central. La licenciada Aura María, les agradezco. Hoy está de cumpleaños el señor Juan Crisóstomo Cuero, jubilado de la extinta empresa Puertos de Colombia, residente del barrio El Campín. Por tal motivo, les desean felicidades, con mucho cariño, y os digo cómplice. Su señora El Criado Orozco. César, Paro, Mariela, Juan Carlos Cuero, 7, 9, 9, 8, 9, 9, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 11, 13, 14, 15, 12, 15, 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 16, 15, 16, 16, 16, 17, 19, 18, 19, 19, 20, 19, 20, 19, 20, 19, 20, 20, 20, 21, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 20, 21, 20, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 22, 21, 21, 20, 21, 20. Mucha atención, la Academia de Belleza Indira, aprobado mediante resolución 09.80 de 2010, que ofrece la carrera técnico-laboral por competencia en peluquería y belleza integral, dividido en tres semestres, competencia laboral en estética de manos y pies, competencia laboral en peluquería. Inscripciones abiertas, horario jueves a sábados, 8 de la mañana, 11 de la mañana, 2 de la tarde y 5 p.m. Inicio de clases el 10 de febrero. Informes Barrio del Jorge, en la carrera 19, numeral 4 a 28. Llamando al teléfono fijo, 24 1-66-61, 1-66-61. O al celular, 316-672-94-71. Y al 312-75-69-367, en Buenaventura. En Piangua Grande hay un lugar especial para el descanso, Hotel Galeón, un paraíso a tu alcance. Playa, brisa y mar, cómodas habitaciones con baño privado, transporte en lancha, alimentación. Paseos ecológicos y alojamiento, todo en un solo paquete. Disfruta de una variedad en alimentos del mar. Hotel Galeón, lugar de esparcimiento y recreación. A 20 minutos de Buenaventura. Ven y vive la magia del Pacífico con tranquilidad y comodidad. Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata. Somos una empresa comprometida en brindar atención oportuna y eficaz con alta calidad humana. Contamos con una amplia red de servicios en la zona rural de nuestro distrito. Consulta externa, hospitalización, partos, rayos X, ecografías, odontología, laboratorio clínico, urgencias y todos los programas de promoción y prevención de la salud. Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata. Una nueva imagen. Franco Romero Rentería, gerente.